El renombrado compositor de música Ryuichi Sakamoto, quien falleció recientemente, trabajó con Suga de BTS en su primer álbum completo en solitario D.D.A.Y. Suga, miembro del popular grupo de K-Pop BTS, lanzará su muy esperado álbum en solitario D.D.A.Y. bajo August de el 21 de abril. El álbum presenta un total de 10 pistas, con una canción en particular, Esnus, marcando una notable colaboración con el fallecido compositor legendario Ryuichi Sakamoto. Suga ha expresado su admiración por la música de Sakamoto desde que tenía 12 años, cuando la encontró por primera vez mientras veía la película The Last Temperor. Con el tiempo, Suga desarrolló un profundo aprecio por el trabajo de Sakamoto y se convirtió en un devoto admirador del renombrado compositor. En un conmovedor tributo a Sakamoto, Suga compartió que él fue quien se acercó al compositor y solicitó la colaboración. Los dos artistas pudieron conocerse en persona en septiembre pasado en Tokio y trabajar juntos en Esnus. Sin duda, el fallecimiento reciente de Sakamoto ha sido una gran pérdida para la comunidad musical, pero su legado sigue vivo a través de su trabajo, y su colaboración con Suga en Esnus seguramente será un punto culminante especial del próximo álbum. Al enterarse de la noticia del fallecimiento de Sakamoto, Suga publicó un mensaje sincero dedicado al difunto compositor. ¡Suga publicó un mensaje sincero dedicado a la comunidad musical, Suga publicó un mensaje sincero dedicado a la comunidad musical,